¿Qué dice? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por el canto de Dios, por esta tierra sin igual! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esta vez te quedan muertos, siempre volve a mis manos! ¡Ya! 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 ¡Esta es 100! ¡Esta es 100! ¡Esta es... ¡Uh... ¡Extremesa! ¡Extremesa! Gracias a lacarcho que tocó en Sus paisajes y sus colores varじゃ San Júnior En el discurso El Diogo Nada más bonito ni más alegria ni más un fero No hay쉬 Las décadas Pero no me busco sus paisajes y sus colores y es a la Almano Llena de amores, feliz amores Cuando eres un viejo, te canto fiesta de tierra Porque en la vida cumplirá Porque tengo en mis ojos a tus mujeres Y de mí los que te hagan más a sus mujeres Mi bolsito de alta vida, tú le das mejor sabor Haremos a mi garganta para allá de la canción De alta vida, tú le das mejor sabor Haremos a mi garganta para allá de la canción Una tradición de la canción De la canción de mi amor Un amor que solo espera la mujer que pierde Dios Y de alta vida, tú le das mejor sabor ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!